Yo no puedo negar la presencia de Dios Pues en mi corazón he sentido su amor He llorado con él, he reído con él Y en las noches también hablo a solas con él La presencia de Dios es real y especial No la puedes mirar, pero si percibir Como el viento fugues, acaricia tu piel La presencia de Dios llena todo tu ser Que precioso es sentir en el alma El Espíritu Santo y su gracia Esa llama de fuego que calma La ansiedad de la vida falaz Con su gran bendición Él nos habla Nos confirma que mucho nos ama Y en nuestro corazón Nos permite sentir su grandeza La presencia de Dios La presencia de Dios Purifica mi ser Y acrecienta mi fe Con su grande poder Y me enseña que Él me puede sostener Cuando sienta que esté a punto de caer Fortaleza me da En la unción celestial Cuando en su bendición Cuando en su bendición Yo lo siento llegar Nuevas fuerzas le dan Alegría y solas Y siento libertad De poderle adorar Que precioso es sentir en el alma El Espíritu Santo y su gracia Esa llama de fuego que calma La ansiedad de la vida falaz Con su gran bendición Con su gran bendición Él nos habla Nos confirma que mucho nos ama Y en nuestro corazón Nos permite sentir su grandeza Nos permite sentir su grandeza La ansiedad de la vida falaz Con su gran bendición Con su gran bendición Con su gran bendición Él nos habla Con su gran bendición La ansiedad de la vida falaz De la vida falaz En los dulces Con su gran bendición El Espíritu Santo y su gran bendición Él nos habla